bueno chicas vamos a hacer esta preciosa carpeta entonces vamos a empezar preparando una tira de 25 cadenas entonces para hacer la subida de los cuadritos tenéis que hacer tres cadenas de subida y dos de separación vale entonces hacemos las 3 1 2 y 3 y las dos de separación vale ahora cogemos hebra la aguja y nos vamos a ir a retroceder lo siguiente los dos de separación 1 2 3 de subida y los dos de separación en la base o sea que nos venimos aquí vale ahora os lo muestro y lo veréis bien entonces ahora hemos retrocedido estos dos de aquí estos tres de subida y estos dos de aquí y ahora nos toca hacer el punto alto que ya lo hemos hecho y serán los puntos que tenemos en este lado vale ahora vamos a hacer dos cadenas 12 cogemos hebra nos saltamos dos de la base 12 nos vamos a la tercera cadena y aquí hacemos un punto alto dos cadenas de separación cogemos hebra la aguja 12 en el tercero el punto alto dos cadenas 12 hebra la aguja nos saltamos dos en el tercero punto alto y así esta es la forma en la que vamos haciendo los cuadritos entonces hacemos 12 nos vamos al tercero y hacemos el punto alto 12 hebra la aguja 12 en el tercero nuestro punto alto normal de dos sacadas nuevamente dos hebras a la aguja hay dos hebras dos cadenas perdón 12 en el tercero nuestro punto alto dos cadenas hebra la aguja 12 en el tercero punto alto ahora vamos a contar tenemos que tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto y como aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho agujeritos ahora para seguir para girar la vuelta como estamos trabajando con punto alto pues uno dos tres cadenas y los dos de separación para venirme a este punto alto uno y dos echamos hebra la aguja giramos el trabajo y nos venimos sobre el punto alto que ya teníamos y así continuamos nuevamente 12 hebra la aguja y nos vamos al punto alto que teníamos y esto es lo único que tenemos que hacer para conseguir la cuadrícula y cuando iniciamos la vuelta dar tres cadenas de subida y dos de giro 12 y luego todo el rato simplemente hacer dos cadenas de separación y el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior eso sí cogiendo siempre todo el punto de la base para que no se abra 12 hebra la aguja nos vamos sobre el punto alto de la vuelta anterior y el punto alto otra vez 12 hebra la aguja nos vamos a este punto alto y ahora como cerramos hacemos pues hacemos 12 hebra la aguja y ahora contamos 123 perdones no es 123 y aquí nos quedan dos de separación pues aquí en el tercero es y ya nos queda el cuadrado perfecto dos cadenas de subida una perdón 323 y dos de giro hebra la aguja damos la vuelta al tejido y nos vamos ya directamente al punto alto de la vuelta anterior a ver que afloje el hilo y seguimos 12 hebra la aguja y sobre el punto alto de la vuelta anterior y así todo el rato hasta que hagamos ocho filas porque porque como tenemos ocho agujeritos aquí pues tenemos que hacer ocho filas para que quede perfecto el cuadradito de acuerdo pues venga chicas hacemos todo el cuadradito y ahora volvemos venga chicas pues ya hemos terminado las ocho vueltas tenemos nuestro cuadradito tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora vamos a iniciar esta segunda vuelta de aquí esta vuelta de contorno entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tal cual estamos en esta esquina vamos a hacer tres cadenas de subida una dos y tres ahora aquí mismo en este espacio no nos vamos a pasar al haber es que no sé si hacer ya aquí tenemos que ir haciendo abanicos en las esquinas pues no sé si hacerlo ya directamente no voy a hacer el último punto del abanico luego ya lo terminó cuando te finalice la vuelta mejor entonces aquí hago un punto alto cojo hebra ahora aquí en el espacio y aquí en el hueco hacemos dos puntos altos hacemos uno hacemos dos muy bien ahora aquí justo sobre este punto alto hacemos un punto alto aquí en el hueco en el espacio dos puntos altos dos puntos altos o sea uno y dos a ver que saque la lana que me está molestando bien ahora cogemos hebra aquí justo sobre el poste del punto alto hacemos un punto alto a ver y tenemos que hacer un dos tres agujeros enteros vamos un dos tres agujeros enteros perdón llevamos dos nos falta uno ahora cogemos hebra dentro del hueco un punto alto dos puntos altos y justo sobre este punto alto un punto alto vale entonces trabajaremos uno dos tres cuatro postes uno dos tres cuatro en el cuarto poste paramos ves igual que aquí uno dos tres cuatro postes aquí que no lo veis uno dos tres cuatro postes ahora vamos a hacer a ocho cadenas al aire una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y como vamos a trabajar con punto alto echamos hebra la aguja y ahora que dejáis un poste sin trabajar un poste sin trabajar tantos agujeros libres entonces nos dejamos este poste sin trabajar y nos vamos aquí así dejamos dos agujeros libres y nos venimos aquí que tendremos nuevamente un dos tres agujeros veis un dos tres agujeros sobre el poste hacemos un punto alto aquí en el agujero pues dos será uno y dos hay haber salido el hilo ahora hebra la aguja sobre este punto alto un punto alto en el hueco dos no y dos en este poste uno y ahora en este hueco tenemos que hacer primero los dos puntos altos o sea un punto alto dos puntos altos y a continuación en la tercera cadena o sea esto lo echamos para atrás cogemos hebra sería uno dos tres aquí en esa tercera cadena que está escondidita aquí debajo aquí aquí tenemos que hacer un abanico entonces hacemos un punto alto dos puntos altos en el mismo punto en el mismo punto una cadena de separación y otros dos puntos altos en el mismo punto todo en la misma cadenita uno y dos ahora giramos damos la vuelta ya tenemos nuestra primera esquinita venga ahora en este hueco dos puntos altos uno y dos puntos altos en el poste un punto alto en el hueco dos puntos altos uno y dos en el poste un punto alto en el hueco dos puntos altos uno y dos y en el poste un punto alto o sea que realmente haremos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve después del abanico ahora ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hebra a la aguja nos saltamos estos dos huequitos y en este punto alto volvemos a hacer nuevamente lo mismo entonces teniendo en cuenta que en el poste hacemos un punto alto y en los huecos dos hacemos nueve pues ese será uno aquí dentro dos aquí dentro dos ya son tres el de aquí ya son cuatro aquí dos cuatro serán cinco seis en el poste siete en el hueco dos siete serán ocho y nueve ahora ya nos toca el abanico donde lo hacemos aquí en el punto del final cogemos hebra y nuestro abanico serán dos puntos altos uno dos una cadena de separación y otros dos puntos altos uno y dos para formar otra esquina ahora os muestro veis aquí tenemos una esquina aquí tenemos otra esquina y así lo iremos formando de acuerdo entonces volveremos nuevamente a hacer los nueve puntos ocho cadenas los nueve puntos la esquina y otra vez aquí y nos vemos al cierre de la vuelta venga hasta ahora chicas bien pues ya terminé la vuelta entonces hice los últimos nueve puntos aquí de acuerdo ya tenemos que terminar el abanico aquí ya tenemos un punto del abanico lo escogemos hebra en este mismo punto que tenemos aquí vamos a hacer el abanico que será pues uno dos cadena de seguridad y hoy cadena de seguridad de separación y uno más y ahora ya cerramos unimos nos venimos al 1 2 3 a la tercera cadena y deslizado vale aquí nos deslizamos entonces ahora mismo estamos fuera de lo que es en la esquina nos hemos saltado aquí un poquito entonces lo que voy a hacer es que me voy a dar la vuelta me voy a deslizar porque he de salir justo desde aquí desde el punto de la esquina para iniciar la siguiente vuelta vale entonces me voy a deslizar me desliza aquí un poquito hacia atrás invito aquí justo en el centro bien bien damos la vuelta ahora justo que estoy aquí en la esquina estoy en el centro a dar la vuelta del revés aquí porque si no la hebra me quedaba extraña y justo estoy aquí vamos a hacer una cadena vale para iniciar la vuelta ahora lo que tengo que hacer son estos puntos hay madre mía estoy fuera toda del enfoque hay entonces ahora lo que tengo que hacer son estos puntos de aquí estos puntos de aquí que tenemos que hacer pues tenemos que hacer un punto alto de siete hebras en la aguja o sea hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ahora directamente aquí en el arco hacemos el punto alto sacamos los hilos de dos en dos sacamos dos dos con cuidadito para que no se nos vaya y que se nos va pues nada por lo hacemos otra vez y listo no pasa nada ok ves ahora nuevamente una dos tres cuatro cinco seis siete y punto bajo aquí dentro directamente así entonces cuando hacemos esto al echar siete hebras en la aguja tenemos que coser ocho veces venga otra vez una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas nos venimos aquí abajo y sacamos mira ves una dos tres tres cuatro cinco seis siete y la última ocho veces porque hemos echado siete vueltas a la aguja ahora después de que tenemos tres vamos a hacer seis cadenas al aire una dos tres cuatro cinco y seis nuevamente siete hebras a la aguja una dos tres cuatro cinco seis y siete veis yo con el dedo con la yema del dedo sostengo los hilos para que no se me vayan me vuelvo nuevamente a la base y vamos a hacer otro grupo de tres otro grupo de tres puntos altos de siete vueltas a la aguja llegamos uno una dos tres cuatro cinco seis siete sostengo con la yema del dedo y ya está y así ya no se mueve les vamos sacando de dos en dos de dos en dos de dos en dos ahí ya llevamos dos una dos tres cuatro cinco seis siete y lo mismo vamos sacando de dos en dos ese será nuestro tercer punto del segundo grupo ahora otra vez seis cadenas al aire una dos tres cuatro cinco y seis nuevamente una dos tres cuatro cinco seis y siete iniciamos un nuevo grupo un nuevo grupo así así veis que bien otra vez seis cadenas siete vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete y otro punto hay hijas hace un calor impresionante se me pega el hilo en los dedos bueno el hilo a la aguja no se desliza entre los dedos llevamos dos puntos una dos tres cuatro cinco seis siete siete vueltas y venga otro punto para formar este segundo grupo bueno este grupo que ya será el tercero creo ahí estamos llevamos uno dos y tres grupos de tres puntos de siete vueltas en la aguja ahora vamos a correr los grupitos un poquito para acá nuevamente seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 cadenas al aire siete vueltas a la aguja 1 2 3 4 5 6 7 y venga vamos sacando de dos en dos así no quiere correr no quiere correr la aguja está pego tonado hay venga una dos tres cuatro cinco seis siete el segundo punto pues no sé si escuchar eso no que está aquí jose con los alumnos al lado en el aula que de vez en cuando se se animan y dan unas voces madre mía una dos tres cuatro cinco seis siete y venga otra vez este será el tercer punto de este grupo creo que llevamos cuatro grupos a ver vamos a contarlo una a ver dos una dos tres y cuatro pues nos falta un grupo más entonces nuevamente seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis veis tenemos que hacer cinco grupos una dos tres cuatro y cinco grupos venga siete vueltas a la aguja a ver a ver una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas a la aguja y nos vamos o aquí otra vez ahora os muestro como se ha de hacer para pasar al siguiente pétalo llevamos dos llevamos cuantos puntos llevamos aquí uno uno dos tres cuatro cinco seis siete venga pues realmente aunque parezca difícil es muy 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 fácil de hacer como podéis ver lo único que pues por ejemplo este tipo de punto que tiene tantas sacadas pues las que tenemos las que tienen menos experiencia pues tienen que más lentas una dos tres cuatro cinco seis siete y venga ya estamos con el último grupo hoy el último grupo el último punto del último grupo así entonces ahora sin cadena de separación ni nada de nada de nada nos vamos directamente aquí al centro del abanico donde hicimos la cadena ahí directamente un punto bajo bien y ya tenemos cerrado este lado entonces que haremos pues haremos lo mismo en todos los lados en los cuatro ángulos y ahora empezaremos dando las siete vueltas a la aguja hacemos un grupo de tres seis cadenas un grupo de tres seis cadenas hasta completar los cinco grupos uno dos tres cuatro cinco de tres puntos altos de siete sacadas separados por seis cadenas bien y ahora cuando terminemos toda la vuelta yo vengo y continuamos la cerramos y continuamos por la siguiente vuelta que será que será ya la última chicas o sea es simplemente de lo que es borde es una dos y tres vueltas rápido rápido venga hasta ahora mismo bueno pues ya he dado toda la vuelta haciendo los grupitos de los puntos altos y ahora vamos a cerrar la vuelta entonces para cerrar la vuelta sencillamente nos vamos aquí al centro del abanico y hacemos pues un deslizado bien ahora vamos a hacer la última vuelta entonces la última vuelta os mostraré a los primeros puntos cómo hacerlo normal cuando tenemos zona que no va en unión en contacto con ninguna otra parte y ya también os mostraré cómo unir cuando tenemos que pegar a con otra pieza vale os enseñaré las dos cosas y así ya pues adelantamos venga entonces nos vamos a poner esta pieza aquí para luego cuando tengamos que unir y ahora tenemos preparada esta pieza aquí en este lado a ver se ve bien si venga entonces que es lo que tenemos que hacer para esta última vuelta pues nos vamos directamente al arco entonces como nos vamos a ir a el arco de seis de seis cadenas pues ven nos vamos a ir primero a este a esta aquí tenemos estas dos hilos o sea de encima de las tres cadenas tenemos que usamos este y este en los dos últimos nos vamos al primero y hacemos un punto bajo y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo o sea que aquí tenemos que hacer sólo dos puntos bajos ahora vamos a trabajar en estas cadenas en el arco de las cadenas como pues vamos a hacer a cinco puntos bajos hacemos uno dos tres cuatro cinco puntos bajos y ahora vamos a hacer un picot entonces hacemos una dos tres cadenas un picot de verdad entonces cogemos este hilito de la cadena de aquí y este de la base sacamos la hebra aflojamos un poquito y hacemos un deslizado así es como se hace un picot de verdad ahora nuevamente vamos a hacer cinco puntos bajos entonces será uno dos vamos a hacerlo un huequito aquí 22 22 a ver 3 4 y 5 nuevamente aquí tenemos tres postes pero esos tres postes hay sólo aquí dos cadenas veis sólo aquí hay dos cadenas bien pues punto bajo y punto bajo hacemos aquí un punto bajo y aquí otro punto bajo ahora nos pasamos directamente al centro y cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y un picot una dos tres cadenas cogemos esta híbridos cogemos esta híbrida de aquí y esta de aquí abajo pasamos sacamos el hilo aflojamos un poquito hacemos un deslizado y nuevamente cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 volvemos a hacer lo mismo nos vamos a este primer orificio a este primer orificio que tenemos aquí hacemos un punto bajo y el segundo otro punto bajo y nuevamente al arco cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 a tres cadenas una dos y tres cogemos esta cadena cadenita de aquí y este hilito de la base nos llevamos la hebra para atrás y un deslizado y cinco puntos bajos 1 2 a ver el hilo 2 3 4 a un poquito de sitio y 5 ahora nuevamente ya el último arco hacemos aquí un punto bajo otro punto bajo y un punto bajo y trabajamos en este arco los cinco puntos bajos será 1 2 4 y 5 y hacemos nuestro picot una dos y tres vamos cogemos este hilo de la cadenita y el de aquí de la base lo sacamos lo sacamos y hacemos aquí un deslizado y cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 bien ahora aquí hacemos estas dos cadenas o sea punto bajo punto bajo y aquí en el centro y aquí justo aquí en el centro un punto bajo y ahora ya tendríamos que pasar al siguiente arco y al siguiente arco vale entonces aquí a medio a media parte del siguiente arco ya tendremos zona donde a tener que unir ves este es el que acabamos de hacer ves entonces esto vendría a ver que quitar el zoom esto vendría así entonces partilla de este arco no tenemos que unir a esta zona que tendremos que unir en este arco de aquí y en este de aquí entonces acordémonos que aquí ya aquí ya tenemos que unir a este lado aquí no tendremos que hacer picots pero aquí ya tenemos que unir a este lado entonces para que no nos despistemos dando vueltas contando y eso voy a poner un marcador de puntos para aquí saber ya que aquí ya no tenemos que hacer picot ya tenemos que unir venga pues ponemos aquí un marcador y así no nos despistamos y tendremos que hacer desde aquí hasta aquí unión luego ya no este segundo a orificio no es preciso marcarlo porque ya veremos que ya hemos terminado los empalmes pero igualmente voy a poner aquí un marcador pero ya digo ahí no es preciso entonces vamos a seguir hasta llegar a esa zona como queda poquito no corto ahora continuamos pues continuamos hacemos un punto bajo aquí otro punto bajo aquí y venga los cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 nuestro picot 1 1 2 y 3 cogemos esta hebrita la hebrita de aquí abajo sacamos el hilo y un deslizado hacemos un poquito de hueco y otros cinco puntos bajos hacemos 1 2 3 4 y 5 al siguiente arco pues punto bajo aquí punto bajo aquí y el siguiente arco venga 1 2 3 4 y 5 3 cadenitas 1 2 y 3 y nuestro picot hacemos nuestro picot hacemos un poquito de hueco y ahora 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ahora en el siguiente arco ya sé que nos toca unir entonces aquí punto bajo punto bajo ya tenemos que hacer cinco puntos bajos y unimos entonces hacemos 1 ahí va 2 3 4 5 y hacerme aquí ya hueco porque luego me va a costar más entonces ahora hago dos cadenas una y dos una y dos aflojo un poquito el hilo a ver que le voy a dar al zoom para que lo veáis mejor aflojo un poquito el hilo vale para que no se me deshaga y me vengo a el picot de abajo esa es la esquina este no tendrá que ser este de aquí vale este de aquí me vengo aquí introduzco la aguja por el centro del picot cogiendo dos hebras cogiendo el picot bien que cogemos la hebra la sacamos hacia acá y está muy lejos no lo veo entonces hacemos una dos cadenas y nuevamente nos vamos a la base haciendo los cinco puntos bajos que nos faltan que será uno 2 ahí hay hay 3 4 y 5 y esta unión ya la tendríamos hechas ya la tendríamos hecha esta unión y aquí por lo que sea se sabría más de la cuenta en lugar de dos y unirlo hacer una uno y una vale ahora que seguimos por lo mismo hacemos punto bajo punto bajo y el siguiente arco que también tiene unión entonces me hacemos cinco puntos 1 2 3 4 y 5 me hago aquí un poquito de sitio aflojo un pelín la hebra y sobre todo que esta pieza este del derecho me vengo aquí al centro del picot cojo la hebra hay que no he hecho cadenas que tonta espera perdón perdón hago dos cadenas dos cadenitas agua aquí una y dos ahora sí que aflojo introduzco en el centro de este picot me saco la hebra por aquí y dos cadenitas una y dos y ahora me bajó a otra vez a los cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 nuevamente a ver aquí la cadenita solo la cadenita punto bajo punto bajo y me vuelvo otra vez al arco que será el ahí ya está no si ahora tengo que pasarme a esta parte de aquí y os hará que yo habría terminado esta esquina he de iniciar el trabajo en el siguiente dibujo entonces para hacerlo en el siguiente dibujo ojito que aquí tengo el punto de la esquinita si os fijáis aquí en la base tengo estos dos el de la esquina y luego los otros dos barras pues aquí en este centrito tenemos que hacer un punto bajo y ahora sí me paso a las barras será uno y dos ahora nuevamente ya los cinco puntos bajos 1 2 4 y 5 dos cadenas de separación aflojo un poquito y me veo me vengo veis también y también al primer pico del siguiente dibujo y aquí tenemos este dibujo y aquí el otro dibujo pues me voy al primer pico del siguiente dibujo introduzco por el centro del pico es que tengo la cámara delante saco la hebrita a ver la paso aquí la hebrita ahí venga déjate bonita aquí 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 bien ahora y ahora nuevamente dos cadenas una dos y me voy a la base con mis puntos bajos 1 2 de hago sitio que no le he hecho sitio antes 2 4 y 5 ahora me vengo los dos puntos bajos 1 1 y 2 puntos bajos ahora voy a empezar este nuevo dibujo será 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a parar aquí un instante y vamos a mirar la jugada un segundo 10 mirar aquí todavía tengo este pico normal el que pensaba que estábamos más avanzados no aquí es normal todavía aquí es normal vamos a hacer las dos cadenas una dos aflojó un poquito introduzco en el picot cojo la hebra la saco dos cadenitas una dos y hago mis otros cinco puntos bajos los que me faltan en el dibujo será uno dos 2 3 3 3 3 4 y 5 ahora vamos a quitar aquí este marcador que hace molestarnos más que otra cosa y ahora si nos vamos al siguiente dibujo será un punto bajo dos puntos bajos y ahora sí vamos a parar es ahora que tenemos aquí tenemos lo siguiente habría quitar el zoom para que lo veáis mejor y de intentar aclarar un poquito la imagen porque no no sé por qué se ha oscurecido ahora aquí tenemos dos opciones podemos en este siguiente arco cuando nos toque hacer el picot hacer el picot directamente o podemos traer cadenas hacia acá que no lo recomiendo recomiendo mejor luego hacer aquí una pieza intermedia una pieza pequeñita intermedia y unir a este picot a este picot y a este de aquí en lo unimos aquí aquí y aquí vale ahora si las piezas en lugar de así las hubiéramos puesto con pico pues luego la siguiente pieza en inclinado la podemos introducir aquí y así no haría falta hacer ninguna pieza intermedia me entendéis espero que sí entonces eso sería la unión yo que yo creo que es más bonita preparando aquí una pieza intermedia una redondita con cadenas o algo así y listo no hay más o sencillamente dejando el calado entonces la siguiente a el siguiente el arco lo hacemos normal con picot porque no va en contacto con ninguna otra pieza entonces hacemos 1 2 3 4 5 las tres cadenas 1 2 y 3 y nuestro picot cogemos hilito de aquí hilito de abajo y deslizamos y nuevamente 5 puntos 1 mirar qué hilo me está viniendo chicas me está viendo un hilo porque se han liado con otra madeja 1 2 3 4 y 5 nuevamente punto bajo en la cadena punto bajo en la otra cadena y así continuaríamos pues bordeando alrededor toda la pieza todo el gran y en el caso que a ver si consigo aclarar la imagen un poquito hay en el caso aquí tuviéramos aquí más piezas pues haríamos eso o sea donde no tenemos piezas en contacto pues hacemos picot donde tenemos que unir pues unimos directamente en el picot de la pieza anterior y no hay más y nos queda esta preciosa carpetita y yo ahora miraré de hacer a cuatro hacer dos más para hacer aquí un dibujo central y en todo caso en otro cortito tutorial os enseño cómo hacer aquí una pieza central vale amigas pues venga como ya tenéis el dibujo de la imagen la foto de la imagen de cómo nos queda el gran y el cuadrito la carpetita pues ya me despido ya os he mostrado cómo hacer la carpetita y cómo unirla a otra carpetita y queda una unión muy bonita vale pues venga un abrazo muy grande muchísimas gracias por seguirme y un besazo hasta el próximo día un abrazo chau chau